Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana. Para aquellos que están nuevos en el canal y para los que ya me conocen, hola de nuevo. El día de hoy voy a estarme maquillando con ustedes. Quería platicar con ustedes, hacer un video básicamente como poniéndolos al corriente de lo que ha estado pasando en mi vida, que ha habido muchos cambios últimamente en estas dos semanas, tres semanas. Entonces quería hacer un video contándoles todo esto para que entiendan un poquito si cambia un poco la dinámica del canal. También quiero contarles algunas cosas personales como les he estado contando en algunos de mis blogs o cosas así, pues para que sepan más o menos por dónde ando ahorita y ponerlos al corriente de otras cosas como lo de la beca y eso que les había contado en videos anteriores. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Es más como de chisme. Sí, vamos a empezar. Todo empezó hace dos semanas. La verdad han habido un buen de cambios a partir de esa semana que fue hace hoy. Les estoy grabando creo que hoy es 27. La semana pasada y la antepasada. Esa semana fue cuando empezaron a... Como les conté, yo me metí a lo de la BKGKS este año para posgrado. Metí mis papeles, apliqué vía University Track y no voy a decir el nombre de la universidad. No sé si ya lo mencioné en otro video, pero bueno. Apliqué a esta universidad y la verdad es una universidad que pues es bastante famosa. Está dentro de Seúl. Entonces pues mucha gente aplica. Pero pues la verdad yo me tomé mi tiempo de hacer una aplicación pues buena porque sabía que tomaba este riesgo. Como les comentaba, cuando aplicas vía University Track a esta beca, pues solo tienes chance de aplicar a una universidad. Entonces no es como en otras becas que te dejan aplicar a varias universidades. No. Nada más tenía un chance y la verdad fue un proceso bastante agotador porque pues era la primera vez que yo aplicaba esta beca y pues sí tenía idea de que pues iba a ser complicado, pero pues yo di lo mejor de mí y pues esperar lo mejor. Total que yo estaba en un grupo de un buen de chicas que aplicaron a esta universidad y pues nos poníamos ahí como ayudarnos, no solo como de los trámites, sino también emocionalmente porque pues estábamos todas igual de nerviosas, platicábamos que pues estábamos esperando el email de confirmación de la primera etapa que se supone que revisan tus documentos, tu aplicación y si pasas esa primera etapa te mandan un correo electrónico diciéndote que pues te van a programar una entrevista que es como la segunda etapa. Entonces yo empecé a ver que las chicas empezaron a recibir estos emails y pues obviamente que como aplicante pues tienes un buen nervios de que a ver cuándo te va a llegar a ti, yo me la pasaba dándole refresh y pues no. Total que no llegó nunca ese correo, yo estaba súper triste, estaba muy preocupada, mandó un correo a la universidad para preguntar porque también se me hacía muy extraño que fueran, iban por departamentos, pero terminaron como la fecha de enviar correos para las entrevistas y a todas las chicas que yo conocía, que eran bastantes, a las que habíamos aplicado al departamento de ciencias naturales, a nadie le mandaron correo para la entrevista, entonces yo tenía duda de que si a nuestro departamento le iban a hacer, no iban a hacerle entrevista por el tiempo, porque por toda la situación de la pandemia y eso, pues hubo un atraso en la entrega de los documentos y pues me pasó por la cabeza que a lo mejor por la cantidad de aplicantes, pues no iban a hacer entrevista a todos los departamentos y pues mandé un correo porque a todo el mundo le daba pues miedo a preguntar, entonces les dije así de no, pues yo pregunto y así fue, mandé un correo preguntando que pues cuando nos iban a hacer la entrevista, a lo que me respondieron que ya habían mandado todos los correos electrónicos y que pues si no había recibido ninguno era porque pues no había pasado la primera etapa de los documentos y pues obviamente yo sentí súper feo, tenía todavía una esperanza ahí de que pues no me hicieran a lo mejor entrevista o nos lo hicieran la última semana de abril pero pues no, me dijeron que no y pues yo les mandé esta información a las chicas para que pues no estuvieran esperando como yo y pues fue muy triste porque al parecer este año en esa universidad no aceptaron a nadie de ciencias naturales pero el problema es que no avisaron entonces si yo hubiera sabido esto antes de mandar mi aplicación pues hubiera aplicado a otra universidad y no es un proceso muy sencillo aplicar esta beca, la verdad son bastantes documentos, son bastantes trámites, para mí fue muy agotador como les comento era la primera vez que yo aplicaba entonces sí fue muy estresante, la semana antepasada la verdad yo me la, cuando me enteré de esto me sentía frustrada, me sentía pues triste pero al mismo tiempo triste de que no tanto por porque la universidad no me hubiera aceptado sino porque yo sentía que no había hecho una buena aplicación, que me había hecho falta algo o que a lo mejor no le había echado tantas ganas a mis cartas, no sé, pasaron muchas cosas por mi cabeza y la verdad es que me sentía muy muy mal, o sea había días en los que me la pasaba llorando porque no entendía, me frustraba mucho y yo soy una persona que si no le salen las cosas como quiero, o sea yo tenía, estaba consciente de que lo más seguro es que no me dieran la beca, uno nunca pierde la esperanza y yo estaba así, estaba esperando lo mejor y pues no me salió, me frustré porque me echaba yo toda la culpa cuando en realidad no fue tanto de mi culpa sino que la universidad pues no dio becas para ciencias naturales, entonces eso ya lo entendí hasta después, mi familia, todo el mundo me empezó a decir como de no te tortures, voy a aplicar el siguiente año, no fue tu culpa, total que pues si la pasé bastante mal la semana antepasada, yo estaba cerrada en que pues si había sido mi culpa y pues la pasé en general muy mal, eso fue la semana pasada, si voy a aplicar el próximo año, no sé todavía si voy a aplicar a esa misma universidad porque la verdad yo apliqué a esa universidad porque fue la única que me gustó mucho el plan de estudios que tenían y como que cubría todo el temario que yo necesitaba para mi investigación de maestría, pero pues no sé, tengo todavía hasta el próximo año que la convocatoria sale en febrero para decidirme y pues así están las cosas no se pudo, espero que alguien que vea mis videos, si ellos fueron aceptados pues muchas felicidades, la verdad es que es una beca que vale muchísimo la pena y pues aunque no me haya quedado obviamente por lo mismo de todo lo que involucra esta beca pues si quiero aplicar para la próxima y bueno ese es lo que pasó la semana antepasada y pues eran planes que yo tenía como pues sí, obviamente la pasé muy mal ese día, estos días he estado algo triste, bastante triste, no les voy a mentir, no voy a decir que todo está bien porque quien haya pasado por esto sabe cómo son las cosas, la verdad es parte de crecer, es parte de la vida y pues poco a poco iré aceptando este hecho fue la verdad muy repentino, no tenía planeado comentarlo en un video pero pues siento que así como les comparto las cosas buenas de cuando estoy de viaje, de cuando estoy algo bueno pasa pues también es bueno compartir las cosas que a lo mejor no son tan agradables, yo de verdad espero poder viajar a Corea lo más pronto posible espero poder ir antes de aplicar a la beca el próximo año, tengo amigos allá, tengo planes que hacer allá, obviamente en este tiempo voy a tratar de dedicarme a crecer personalmente, profesionalmente deje muchas cosas pendientes aquí en México, entonces pues voy a tratar de terminar lo que dejé pendiente, trámites de la universidad, también muchas cosas las dejé pendientes por todo lo de la pandemia que empezaron a cerrar todo, entonces eso es lo que ahorita estoy haciendo, como tratar de poner en línea mi vida, arreglar las cosas pendientes en caso de que pues tenga que irme del país para pues dejar todo bien, no dejar nada a medias, obviamente seguir con mis clases de coreano, eso no va a cambiar, cosas nuevas van a venir entonces por esa parte estoy feliz, estoy tranquila, te estaré contando también este tiempo voy a tratar de enfocarme un poco más, de subir más videos a YouTube subir contenido que pues a ustedes les interese, voy a seguir subiendo videos, voy a subir nuevas recetas y amigos, todo pasa por algo y pues si esto es para algo bueno, pues adelante yo estoy abierta a lo que tenga que pasar por estarles contando se me olvidó ponerme el primer entonces pues ese era como mi update que quería darle, si ustedes igual tienen algún consejo o algo que les haya ayudado como a distraerse es bien recibido, porque siento que también ahorita con todo esto de que no podemos salir bien no podemos salir a distraernos como antes o como yo quisiera, a lo mejor con mis amigas ahorita pues hay que tratar de cuidarnos y cuidar a todos los que están a nuestro alrededor entonces si tienen algún consejo, algo que les haya ayudado a ustedes pues es bien recibido también ahorita estoy como en el proceso de ya sentar cabeza para a lo mejor un trabajo en lo que hago todos mis trámites para también distraerme lo de la maestría ahorita yo creo que lo voy a dejar en stand by porque obviamente voy a buscar también otras opciones de programas en el extranjero no solo me voy a cerrar ahora Corea, voy a tratar de buscar otro lugar siempre hay que buscar otras opciones yo sé que está muy competida esa beca no pierdo la esperanza porque es algo que me llama la atención, es algo que quiero hacer pero pues también si hay otras becas o otros programas que me interesen pues no cerrar más también les quería contar que me metí a clases de cycling las cuales yo la verdad nunca las había tomado pero regresé al club deportivo en el que estaba cuando era más chido he dado bastante la clase como que estos días que estaba así medio bajoneada fui ahí y saqué todo y me ha ayudado muchísimo si ustedes tienen la oportunidad de verdad intenten las clases de cycling son buenísimas pero ya les estaré informando cómo va todo este proceso ya acabé por cierto, así terminé la verdad como les había compartido en otros videos yo no me maquillo así muchísimo o muy exagerado entonces con eso está bien y pues eso sería todo espero que les haya gustado este video quería la verdad abrirme con ustedes contarles pues todos estos cambios que van a ver en el canal como en mi vida y pues que sean parte de esto y pues eso sería todo espero que les haya gustado si les gusta denle manita arriba suscríbanse, síganme en mis redes sociales que ya saben que me llamo en todas igual entonces les voy a dejar por aquí también voy a tratar de estar más activa en TikTok que ya también como que lo había dejado parte y pues ya voy a regresar y pues eso sería todo cuídense mucho les mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en el próximo video bye bye